Esperamos que tanto el vídeo de contenido de este segundo bloque temático como las lecturas obligatorias y las prácticas de esta unidad te hayan resultado útiles e interesantes y te hayan ayudado a tener un poco más claro cuáles son los textos descriptivos de carácter privado. Antes de pasar al siguiente bloque te recomendamos que reflexiones sobre las cuestiones que puedes ver en pantalla. ¿Podrías identificar algún texto que pertenezca al tipo textos descriptivos de carácter privado? ¿Cuáles son sus rasgos distintivos? Un ejemplo podrían ser los anuncios publicitarios de productos financieros de un determinado banco. Pero ¿qué caracteriza estos textos? ¿Cuáles son los tres principales enfoques que identifican a los textos publicitarios y cómo podrían influir estos tres enfoques en la traducción de estos textos? Si no tienes muy claras las respuestas te aconsejamos que visualices de nuevo los materiales de la unidad. Si por el contrario eres capaz de responderlas y ya has realizado las tareas de esta unidad puedes dirigirte a la siguiente unidad con el convencimiento de que has adquirido los conocimientos necesarios para enfrentarte a nuevos retos en el ámbito de la traducción económico-financiera. Nos vemos en el siguiente videotest.